El topógrafo Samuel Castro Rojas, quien fue apresado por los policías del BESAP de Haití en la zona limítrofe de la frontera en Dajabón, relató que fue a realizar trabajos de medición para la construcción de un nuevo puente y que no se percató que estaba en territorio haitiano. El BESAP es la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas de Haití que vigila celosamente la construcción del canal que divide las aguas del río Masacra hacia Haití y la República Dominicana. Castro Rojas contó que fue amarrado y llevado con esposas violentamente a una cárcel en Juana Méndez, donde fue interrogado para que dijera quién lo envió a violar el territorio haitiano. Insistió que no sabía que había violado el espacio terrestre del vecino país. Explicó que le dijo a las autoridades militares que tampoco sabía que el representante de la empresa para la que trabaja, la cual no especificó, no había solicitado permiso. Agregó que los militares haitianos insistían en que hay un muro que divide la República Dominicana de Haití y que ese espacio debe ser respetado. Recomendó a los dominicanos no cruzar sin permiso para el lado haitiano porque se arriesgan a ser maltratados. Nunca quise pasar a ese territorio. Gracias a Dios ya estoy integrado trabajando en las últimas mediciones sobre el río Masacra para la construcción de un nuevo puente en la zona del conflicto donde fui apresado. El tofógrafo Samuel Castro Rojas fue dejado en libertad y posteriormente entregado al general de brigada del ejército de República Dominicana, Luis Alberto Coronado Abreu, quien conversó con el jefe de la patrulla de los Besad. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo Tactú. ¡Gracias!